Madison se va en contra de Patty Navidad y dice que no soporta nada Pues bueno, en esta ocasión como estamos viendo, Madison ya se defendió, ya sacó las garras Y aún así no le interesa para nada lo que piense Patty Navidad ni los del cuarto agua Que debía haber pasado desde el principio, tal vez Que hoy, que hoy Patty y Madison se dijeron de todo y la que no soportó fue Patty también Eso sí es cierto ¿Dónde? Madison menciona A ver, tú dime algo ¿Tú crees que los uniformes no son formas de provocación? Y no lo dijo Madison, hay que aclarar, no lo dijo Madison Lo dijeron en las preguntas que le dijeron a la materialista Ahí fue donde empezó todo, esa problemática donde Patty ya estaba diciendo O sea, no se ha callado desde ese momento No entendí por qué le dicen que ella no es espaldera Miren chicos, la neta sí es espaldera Madison igual, Pepe igual, Diego igual, Raúl igual, José igual Todos hablan de todos por las espaldas Todos Pero al final de cuentas no te tienes que molestar por eso Son humanos, sí, no tienen nada que hacer, también Pero cuando te digan, ¿por qué te va a afectar? O sea, es la opinión del público Yo siento que a Patty Navidad le está afectando seriamente esto Porque ella no quería verse como en la segunda temporada Y lo ha dicho Pero no tiene nada de malo si al final de cuentas va a hacer todo eso ¿Ustedes qué opinan al respecto? Yo la verdad, sí me suscribiría, compartiría, le daría like Para seguir trayéndoles más, pues obviamente Contenido de la casa de los famosos tercera temporada Nos veremos en un próximo video Chao, chao